Bueno, chavalote, bienvenidos, un día más, un día menos a... ¡Skinclap! ¡Bieeeen! Estoy con Borjita, que lo tenga de fondo, Borjita, di algo... Hola, chavales, hola. Hola, 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 Borjita, que aproveche, que aproveche. Hoy, chavalote, vamos a sacar algo ahí. Rápido, porque ya toca, ya toca sacar algo. Hace muchos días que no saca... ¡Ay, nefamero, si ya sacaste! Así que vamos a sacar algo, tocho, pim, pam, pum, fuera, ¿vale? Algo rápido, rápido. Y nos vamos a guardar con tera. Recordad que abajo en la descripción tenéis un bonus de depósito, ¿eh? Un bonus de depósito increíble. Vamos a vender uno de los dos cuchillitos que tengo por aquí guardados. Vamos a vender este, el Marvel Fates. Que el Marvel la verdad es que no me gusta, este me gusta más. Pero vamos a vender el Fates, este por aquí. Hoy tenemos 1300 pavos pa... No, y no voy a vender nada. Hoy vamos a portarnos bien, vamos a hacerlo bien. Y vamos a darle caña. Quiero sacar el propósito de hoy, o sea, el goal de hoy sería sacar esto, mire. Yo quiero sacar hoy este pequeñito Doppler de aquí. Este es Factory New. Este no sé si puede... No sé si este o este, porque no sé cuál podré sacar. Ya sabéis que los de Kiklang me dicen, Nefa, no te pases. Y yo, no me paso. Así que, pues eso. Vale, chavalotes. Dicho esto, me callo un mes y medio. Y vamos a ver si podemos sacar. Eh... He estado viendo esta mañana un poco lo que había por la página. Pero, bueno, porque hay cajas que nunca abrimos. Y luego entiendo por qué. Pero, por ejemplo, la Purple Rain. Esta da bastantes cosas guayas. Y nunca las suelo abrir. Así que vamos a abrir tres. Esa vale 15 pavos cada una. Bueno, vale. Bueno, bueno. Bueno. 30 me ha dado. Bueno, bueno. Vamos a abrir cinco ahora. Para despistar al algoritmo. Ya sabes cómo va. Buah, esa Fire 7 está chula, tío. Vale. Recordad que también tenéis el evento de Navidad. Venga, ya me lo he pasado casi entero, eh. Y podéis aquí. Os dan cajas gratis. Esta caja de 777. Esta de 500 creo que era. Y esta te... Se llama una locura, ¿vale? Ahora tenéis una montura de cajas. Una locura de cajas que... Podéis ir ahí. Que salen cosas gratis. Y son gratis. Es que, en verdad, están un poco locos. Porque regalan un montón de... Vamos a abrir 15 de Secret Santa. A ver si nos dan algún cuchillito, Rick. Para hacer ahí los subgrades. Ojo el cuchillito. Esa caja va bien, tío. Ojo el cuchillito, barajita. Ojo el cuchillito. He calculado que esta caja tiene un 10% de dar cuchillo. Uy, me da uno ahí. Vamos. Otro más. ¿Otro más? Hombre, a ver. El 10% algunas veces varía, ¿sabes? 200 pavos. Genial. Trajito de café para asimilar la caja que nos ha dado ahora. Y... Está chale. Pero a ver, es normal. Nos va a dar siempre. Vendemos. Sí, voy a abrir la última de 75. A ver, ¿qué hay por aquí? Pozo. 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 Seguimos en el pozo. Y nos quedamos. Bueno, bueno. A ver, me ha dado tres cuchillos, ¿eh? No me puedo quejar. Hay batallas. La de Spider-Man. Esa es nueva, ¿no? Aunque no sé cuánto vale. Vale 20 pavos. Puede dar cosas tochas. La verdad. Voy a abrir tres. Eso, eso te va a decir tres. Para despistar al algoritmo, chavales. Ya sabéis que hay que jugar contra el algoritmo. Nefak, esa es una tontería que nos hemos inventado. Pero funciona. 16. ¿Ha tocado algo bueno? ¿Qué hemos pagado por esta? Hemos pagado 60 y nos han dado 50. Bueno. Bueno, bueno, tampoco es. A ver. Me las voy a guardar. Me las guardo para los upgrades. Y ahora vamos a abrir algunas tochas. Como esta. Dos de cuchillito. Quiero hoy, quiero de verdad, pillar algo guay. O sea, hoy yo quiero sacar algo guay. Porque lo vamos a sacar para mí, así que. Dame algo. Dame un cuchillito bonito. Dame. Bueno, esto creo que vale dinero. Y este creo que no vale mucho, la verdad. Efectivamente, este vale dinero y este no vale mucho. Vamos a la vieja confiable. Ya sabéis, la caja que me ha dado muchísimo, muchísimo profit. Dime tres números, Borja, por favor. Cuatro, dos, uno. Han sacado. Espérate, espérate. Aquí han sacado cosas tochas, hace nada. Venga, va. ¿Cómo? Dime cuatro, dos y... Cuatro, dos, uno. Cuatro, dos, uno. Vale. Si vemos que no da mucho, es que hace poco ha dado cosas la caja. Cuatro... Basura, Borja. Poso. Cuatro, dos y uno. Es que hace poco ha dado cosas. Llegamos tarde, creo. Ya es tan fría. ¿Tú crees que es por eso? Sí. Bueno, esta sale Word, pero... Esta... Ya os he dicho que esta estaba... Ha dado premio hace poco, así que... Nos quedan 200 pavetes. Que estos 200 pavetes se van a ir a... A ver... A ver si hay alguna por aquí. Las piso flak. Que esta es o todo o nada. Esto o algo de 100 pavos para arriba o nada. Ah, una tiradita, aunque sea. Venga, va. Que la piso flak hoy tengo para abrir cinco. Que la piso flak hoy me da... No sé. Hoy es ese día, ¿sabes? Pero esta no va a ser la tirada, creo yo, ¿eh? Unas veretas. Otra. Está muy rebelde. Pero confío, ¿eh? Confío en que ahora voy a sacar dos. Confío en que algo me va a dar la piso flak. Porque hoy tengo lag. Pues parece que no. ¿Se habrá llevado 200 euros la piso flak? Lo veremos en unos segundos. ¡Dámela igual con tu teyante! ¡No! ¡Buah! 200 euros me ha clavado la piso flak, ¿eh? Es que esta es todo o nada. ¡Buah! No pasa nada. No pasa nada. Porque se oye los upgrades. Había que jugársela, había que jugársela. ¿Me ha dolido? Sí. No te lo voy a negar. Vale, vamos a upgradear cosas. Queríamos sacar el... Ese que hemos dicho. Pues vamos a tener que hacer un milagro porque... Lo veo difícil, compañero. Vamos a empezar con un uno y medio, Borja. Izquierda, derecha. Bueno, con un dos. Yo veo hoy la izquierda bastante buena, ¿eh? Vale, va. Pues te hago caso. Te hago caso. Y la primera nos la llevamos. Perfecto. La izquierda. Has dicho que estaba potente hoy. Pues otra izquierda. 120 pavos, ¿eh? Pero bestia, esto ya... La cosa aquí ya va seria. Y esta creo que no nos lo va a dar. No, esta no nos lo da. No pasa nada. Hay que abusar de la izquierda, ¿eh? Vamos a seguir con la izquierda, Borja. Vamos a seguir con la izquierda. Creo que esta tampoco me la va a dar, ¿eh, Borja? No. No, no me la ha dado, ¿eh? No me la ha dado la izquierda. Esta sí me la va a dar. Cambiamos de estrategia, ¿eh? Borja. Estamos palmando, ¿eh? Estamos palmando muchas, ¿eh, Borja? Hay que cambiar de estrategia. A ver ahora mismo cómo de loco sería esto. Cómo de loco sería esto. Veamos. A ver. Lo que yo quería está aquí. Esto. Sería un 46%, Borja. Uf. Ha arriesgado un poquito, ¿eh? Ha arriesgado, pero sabes que en esta vida, Borja, están la gente que pierde porque no tiene fe. Y luego están los malditos espartanos. ¡Como yo! ¡Porque le doy! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Pinta bien. Pinta muy bien. ¡Pinta muy bien! ¡Pinta muy bien! ¡Y me lo llevo! ¡Vamos, Skinklap ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Doppler recién fabricado con Star Trek. Dije que lo quería y me lo he llevado. ¡Let's go! ¡Sí! ¡Oh, yeah! Y ahora podemos vender el Doppler este y si quieres hacer un poco más para tener un poquito más de reino porque si no... Vale, son 1.500 pavos. Vamos a hacer lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿Full cover? ¡Oh, espérate, Borja, espérate! Porque el Apiso Flag algún momento va a pagar. Uy, cuidado con eso. En algún momento nos va a pagar, Borja. Aquí ha pagado. Aquí ha pagado. Y aquí ha pagado. ¡Ojo, eh! ¿Qué? 400 pavos. ¡Oh, eh! No, he pagado 200. Bueno, sí me ha dado el doble, la verdad. Bien, bien, bien. La verdad, bastante bien. Bastante, bastante bien esta vez. Pero quiero asegurar, ¿eh? Yo creo que es mucho jugada el Apiso Flag. Pero bueno, ha pagado. He dicho que quería que pagara y ha pagado. Vamos a sacar... ¿Qué te quito antes? Exacto. Ahí está, clavao, ¿eh? La demás la has clavao. Oye, Borja, tú, si fueras los chavales, ¿qué arma querrías? Buah, una USP, tío. ¿Una USP? Sí. ¿Pero qué USP? ¿Alguna en específico? He visto antes una rojita así que tenías tú. Que has reciclado al grade A. Que estaba muy bonita, ¿eh? ¿Cuánto valía? No sé... ¿Cuánto valía? No, no me acuerdo. No me acuerdo. Era así rojita. Dame algo, ¿no? Dame algo mejor que eso. Dame algo mejor que eso. La verdad es que no me ha dado nada mejor que eso. 289. Bueno, mira, voy a vender la purria. No se está aportando tanto, ¿eh, Borjita? No se está aportando tanto, Borjita, porque aún no nos ha dado ninguna cosa tocha, ¿eh? Hoy la cover está... Bueno. No, está... Está traviesa hoy, ¿eh? Le damos a uno que sí. Voy a sacar algo y le damos permiso. Mira, ¿ves? Por ejemplo, un cuchillito por aquí. Y aire por aquí. Bueno. Tú, locura, hoy cómo está apagando esta caja, ¿eh? Está hoy... Se está aportando... Hoy se está aportando la cajita esta. Que da gusto. Vale, pues voy a intentar sacar el otro. Fue, es que macho. Este no lo puedo sacar, pero puedo sacar unos 1300 o así. Izquierda-derecha, Borja. No os lo daba ahí a derecha antes, ¿no? Sí. Pues voy a tirar full izquierda. Mete la izquierda ahí, hombre. Alguna tenía que aportarse. Sí. Ya tocaba, sí. Vale, esto está a izquierda. Perfecto. Vamos a vender esta y voy a abrir algo más. Algo más chiquitillo. ¿Qué quieres que le saque? ¿Una USP? A mí es que la USP me gusta, tío. A ver, vamos a sacar dos de estas. Y lo que saque, si sale algo tocho, para los chavalotes. Va. Para vosotros. Para los que depositáis ahí con el código. Mira, aquí sale una USP. ¿Pero cuánto vale esta USP? 74 esta, tú. 109. ¿Cuánto pago por esto? Mira, voy a sacar esta. Esta es la que decías tú. La roja. La traidor. Esta es la que decías tú. Que esta era la roja que hemos visto antes. Y antes me la ha dado izquierda. Así que ahora me la va a dar derecha. Y esta se va para vosotros. Esta skin la retiraremos. Si me la da. Porque no tiene pinta de que me la vaya a dar. La cochinada me acaba de hacer, ¿eh? Sale. Me acaba de hacer la cochinada, ¿eh? La voy a sacar, ¿eh? La voy a sacar y la sortearé para vosotros. Dos cover. Ahora me dará algo tocho, verás, la cover. Uf, la brisa es increíble. Vale, esta la puedo gradear. Y esta... ¿Cuánto valía? 90 y algo, ¿no? Dame dos de 20 o algo así, macho. Porque no va a dar. Yo sé que no va a dar. Ahí está. Ah, bueno, esto. Ah, mira, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Está hecho, está hecho. Ahora con una de estas... Con una de estas la pillamos. Izquierda ha dado la última. O sea, la derecha. Ahora sí, ahora sí se viene para casa. Está para vosotros. Ahí la tenéis, una traída. Y si queréis, al que le toque, se la pico. ¿Qué hago? Luke, gradeo todo el tirón. Izquierda, derecha, Borja. La la cara a la derecha. Izquierda la voy a dar. Izquierda le voy a dar. A ver si lo puedo sacar. A ver si me lo dejan. Sacar. Me lo doy. Me lo quedo. Me lo llevo. Factor mínimo encima. Bonito, encima bonito. Doradito, eh. A ver si este me lo dejan retirar. Este me lo dejan de retirar. Me lo llevo para casita, chavales. Este se viene con papá para la casa. Y este doble lo guardo para sacarlo de aquí poco. Lo sacamos. Let's go. Me lo llevo. Así que ya está bien, chavales. En el isquisto tenéis un link para un bonus de depósito. Y muchas gracias, King Club. Soy uno mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!